Chicos, ahora no será la voz de Esperanza y ahora será la voz de Paulina. Y ahora no seré la voz de Carmen y ahora será la voz de Conchita. Y espero que utilizan mi voz. A mí también que espero que utilizan mi voz. Y gracias por todos mis suscriptores.